Aquí en ese bonito lugar con Mr. Robot. ¡Vamos a bailar! ¡Ándale! ¡Ahí venimos, ahí venimos! ¡Empiezan los huepa! ¡Ándale! ¡Que suene sabroso! ¡Aquí iniciamos! ¡Puro huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡El grito de guerra! ¡Ahí venimos, ahí venimos! ¡Bonito! ¡Uno Mr. Robot esta noche! ¡Como dice! ¡Ya nos acompañan los pantalones! ¡18! ¡Bórrense la 98! ¡Esta noche! ¡Mirá que su amor! ¡Suscríbete a todos! ¡Y también los pinches saludos, güey! ¡Ya nos acompañan! ¡Ese quequis! ¡Op18! ¡Esa noche! ¡Ándale! ¡Miren qué bonito los elefantes suenan! ¡Ayó! ¡Esa noche! ¡Esa noche para la 11-13! ¡Panía Records! ¡Ya nos acompañan ese smiley! ¡Ponque loco Richard! ¡E-A! ¡E-A! ¡Vamos a bailar! ¡Ándale! ¡Ya nos acompañan los peque locos! ¡Esos pantalones! ¡Esos pantalones! ¡Ándale! ¡Ya nos acompañan ese caos forever! ¡Como dice! ¡Escúchalo! ¡Vamos a bailar! ¡Friskos! ¡Friskos! ¡Esos pequeños maravilla! ¡Puro maravilla! ¡Ay mi novia! ¡Ya nos acompaña! ¡Mis bonitas, mis hermosas! ¡Niñas de la calle! ¡Están ocho presentes! ¡Ándale! ¡Con el treito y hay que escalar el sello! ¡Que se escuche bonito! ¡Abusados con los jalones, chamacos! ¡Abusados con los jalones de tripas! ¡Ya nos acompañan! ¡Esos pantalones 18! ¡Ándale! ¡Moli Morros! ¡Ay mis chichas, chamacos! ¡Mira qué sabor! ¡Vámonos a mirar! ¡Hoy desde San Bartolito! ¡Ozotitlán! ¡Que nos acompañan todos los niños! ¡En las dos y tres! ¡Es en las dos y segundo! ¡Sonido Esmeralda Latina! ¡Es Epioco! ¡Que acaba de llegar! ¡Siempre con el sonido que está escribiendo su propia historia! ¡Vamos! ¡Mira qué sabor! ¡Ya nos acompañan los focos! ¡Presentes y los crazy locos! ¡No se detienen! ¡En el mundo sonidero! ¡Esta noche para el chef del mañuelo! ¡Ese perro me mingó gol! ¡Cintia Eri! ¡Ándale! ¡Puro! ¡Puro sabor! ¡Ándale! ¡Ni se ven ni más! ¡Esa noche van a los jeques! ¡Estos niños locos! ¡Ya nos acompañan! ¡Muchos nos quieren! ¡Y pocos nos odian! ¡Esa noche clubas forever! ¡Hasta la victoria! ¡Y desde Isla Huaca! ¡Esa noche el Sammy! ¡Escúchano! ¡Qué bonitos los trombones! ¡Ahí venimos! ¡Ahí venimos! ¡Ya nos acompaña toda la raza! ¡Ese Kido Roger! ¡Ese Chavitos 13! ¡Ese pequeño Smiley! ¡Ándale! ¡Otra vez! ¡Puro Pantinero 18! ¡Ándale! ¡Ritmo! ¡Cómo dice! ¡Ya nos acompaña! ¡Oye un subterreno! ¡De las sillas en la calle! ¡Pocos pero locos! ¡Ya nos acompaña! ¡Ese fuma para Gaco, para Laura! ¡Ay, Lee! ¡Sí, señor! ¡Cómo dice! ¡Uñón inalcanzable! ¡Anarquía 99! ¡Niños sonideros! ¡Ya nos acompañan los grifos locos! ¡Puro rey del hueva! ¡Ándale! ¡Ritmo! ¡Ya nos acompaña el rifadito! ¡Así bien rifadito! ¡Mira qué sabor! ¡Cómo dice! ¡Ándale! ¡Mi niña a las más bonitas! ¡Tienes hermosas niñas en la calle! ¡Ya nos acompaña! ¡Las más desmadrosas benditas de la Oto! ¡Niñas rebeldes! ¡Ya nos acompañan las morras callejeras! ¡Pinche plumón o más! ¡Ay, mi pollo! ¡Mira qué sabor! ¡Esta noche para mi carnal! ¡Para Diamante! ¡SP dieciséis! ¡Tremenda Jesse! ¡Organización NSG! ¡Esta noche! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Cumbia con hueva! ¡Ahí va! ¡Últimos segundos! ¡Ahí se va! ¡Ya cumbia con hueva! ¡Don Jerónimo Zavala! ¡Sonido Mr. Robot! ¡Andale! ¡Pues estamos así, caballeros! ¡Continuamos! ¡Vamos a mandar un saludo súper especial para los jeques forever! ¡Ya nos acompaña! ¡Claro que sí! ¡Vamos a mandar un saludo súper especial ¡Vamos a mandar un saludo para los friscos! ¡Ya nos acompañan! ¡Para todas las organizaciones de robots! ¡Sí señor presente con nosotros! ¡Dice que cuando la gente le teme al gobierno hay tiranía! ¡Y cuando el gobierno le teme a la gente hay libertad! ¡Sí señor! ¡Muy cierto! ¡Claro que sí! ¡Quiero mandar saludos para niños de la dos y tres! ¡Claro que sí! ¡Toda la gente que ya nos acompaña! ¡Para los primos forever! ¡Para Anarquia 99! ¡Claro que sí! ¡Morros de la edición 8! ¡Pequeños traviesas! ¡Para niños sanideros! ¡Sí señor! ¡Toda la gente que ya nos acompaña! ¡Anarquia 99! ¡Sí señor! ¡Esta noche presente! ¡Por supuesto! ¡A ver por ahí los novios! ¡Claro que sí nos están solicitando! Un poquito de espacio para ellos Que van a bailar el vals Con mucho amor Claro que sí Rey para los novios